¡Bienvenidos amigos de los deportes! Vamos a llevarles nuestra primera edición de La Hora Tigre. Esta noche, por supuesto, lunes 21 del mes de octubre, estamos precisamente a cuatro días que es el cante clásico play ball del béisbol nicaragüense profesional, cuando los gigantes de arriba visiten al equipo Tigre de Chinandega, actuales campeones del béisbol profesional nicaragüense. Definitivamente, cada 21 de televisión tiene el gusto de presentarle por este periodo de tres meses que dura el béisbol, octubre a noviembre, noviembre a diciembre, diciembre a enero, La Hora Tigre, barriendo, por supuesto, desde lo que es Quetzalhuasque, pasando por Nagarote, llegando a la Pacentro, pasamos por Telica, ahí nos venimos por la Ciudad de León, por Neloia, venimos aquí a Chichigalpa, Pozoltega, Chinandega, Corinto, El Viejo y más allá, en Canal 29 Televisión, con La Hora Tigre. Y nosotros, por supuesto, tenemos un comienzo agradable, recordando a todos ustedes momentos importantes de la coronación Tigre, allá en el Estadio Roque Tadeo Zavala Sandino, de la Gran Sultana. Este es un parte importante de este segmento de La Hora Tigre, que jueves y lunes estaremos presentando de 7 a 8 de la noche. Les recordamos que hoy jueves, después, digo hoy lunes, después del programa tendremos En Broma y En Serio, para aquellos que siempre están pendientes del programa que maneja Don Haidt en Chichap, a continuación de esta Hora de Deportes, Béisbol Profesional, tendremos, por supuesto, En Broma y En Serio. Veamos lo que fue la coronación Tigre en esta campaña anterior, cuando consiguió el segundo título bajo el mando de un cubano más. Primero fue Jorge Fuentes y ahora fue Germán Mesa. Ustedes ven el ambiente que se vivió, un estadio repleto de granadinos. La noche anterior se debía desarrollar el partido aquí en Chinandega. Se pensó que el equipo iba a coronarse y no pudo. Hoy la situación ha cambiado. Tenemos nosotros teléfonos para mensaje y tenemos llamada para el 88, 88-6373, para que puedan dar su opinión. Vamos a tener un segmento de la alineación defensiva y la ubicación ofensiva. Usted, amigo fanático, nos va a llamar al 88, 88-6373, para que cuando tengamos ese segmento usted nos diga cuál es su opinión como manager de los Tigres del Chinandega. Ahí vemos nosotros ese ambiente que se vivió en Granada, Nicaragua, el lugar donde los Tigres se coronaron campeones a finales de enero de este año y que, por supuesto, desarrolló después una gran caravana desde la ciudad metropolitana, desde los encuentros de León hasta llegar a la Basílica del Viejo, en la que realmente fue una manifestación súper popular de los Tigres del Chinandega y de su junta directiva encabezada por el licenciado Enrique Gastiazoro. Interesante para el equipo de los Tigres que contaron en ese año, en esta campaña que pasó, con algunos nombres, como aquí mencionamos, Jorandel de Cáster, William Vázquez, vamos a ver después estadísticas de ellos, Cole Smith, Luis Allen, Ramón Flores, Ronald Gar, Moisés Flores, Jen Argenial, Iván Marín, Esteban Ramírez, César Díaz, Mesac Laguna y en el picheo teníamos por ahí a Douglas Arguello, Maynor Mora, estaba Junior Tellez, Matthew Roche, teníamos a Jorge Narváez, José David Rugama, Chirinaga contado con Osvaldo Mairena, Eduardo Juárez, Isidro Pantoja, además el auxilio de Jorge de Paula y también de Junior Guerra, que fueron de mucha bolilla para ellos. Vean lo festivo que estuvo Granada, ahí ustedes pueden observar prácticamente lo que se sintió y lo que se vivió. Esa noche en Granada nosotros estuvimos transmitiendo el partido aquí en Canal 21 de Televisión, lo llevamos con nuestras propias voces, nuestra característica, nuestro trabajo y realmente una noche impresionante. Después de todo esto, nos movimos con Cristófus, recuerdo, íbamos a Irma, Fernando Abiel, sin follanos, fuimos en el carro, se nos quedó, ahí por donde Carlos José, y aún así anduvimos haciendo algunas vueltas en este trabajo con el equipo de los Tigres de Chinandega cuando se coronaron campeones del béisbol nicaragüense profesional. Las imágenes hablan por sí solos, ellas muestran realmente la capacidad que tenía de convocatoria este equipo que se espera llenos de importantes e impactantes a partir de este viernes cuando las entradas estarán, entendemos nosotros, que se agotan desde temprano. Ya a las cinco y media lleno total, a las seis de la tarde play ball después de la jornada de inauguración y a las nueve y media, diez, salen los Tigres con la primera victoria frente al equipo de los gigantes de Riva que debutan este año ante la salida del equipo metropolitano. Hoy, los Tigres de Chinandega deberían llamarse los Tigres del Occidente ya que representan a León y Chinandega en este campeonato de Béisbol Profesional. Esas son las fotos más importantes e impactantes que se vivieron precisamente en ese instante de coronación de los Tigres del Chinandega. Indiscutiblemente una jornada muy llamativa a la que se pudo vivir en todo el transcurso de la tarde desde que comenzó el juego a las seis y la llamada es incesante y los fanáticos preocupados y el llegar de tantos miles y miles de fanáticos de todos los estratos sociales a la rotonda para recibir a sus Tigres de Chinandega. Recuerden, para cualquier mensaje al 88 52 96 01 y para las llamadas telefónicas al 88 88 63 73. En breve momento también tendremos desde León Juan José Hernández quien dará su opinión sobre este arranque de la hora Tigre y el jueves estaremos con la dupleta de Juan José en este importante programa que sirve de ánimo y ambición para buscar un buen año hacia los Tigres de el Chinandega.